En la barra americana, solo bailan los cálidos, ángeles que son esquivos, que perdieron con un par. En la barra americana, con los compañeros calientes, orfanatos de abarrota, que los que afirmamos siempre. En la barra americana, todos saben que es mentira, que el paradiso es de jugo, que es solo una medicina. No, hay demasiados locos aullando, para una sola luna. La vida a veces no se vuelve cambio, todas son en una. No, hay demasiados locos aullando, para una sola luna. No, hay demasiados locos aullando, para una sola luna. No, hay demasiados locos aullando, para una sola luna. No, hay demasiados locos aullando, para una sola luna. No, hay demasiados locos aullando, para una sola luna. No, hay demasiados locos aullando, para una sola luna. En la barra americana, con los compañeros calientes, orfanatos de abarrota, que el paradiso es de jugo, 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 que el paradiso es de jugo. En la barra americana, con los compañeros calientes, orfanatos de abarrota, que el paradiso es de jugo, 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 que el paradiso es de jugo. No, hay demasiados locos aullando, para una sola luna. No, hay demasiados locos aullando, para una sola luna.